Hola, no hemos avanzado. Yeh, wazaper, gente. Hemos tirado para arriba y ha aparecido la escena de un squill, del gambero. Básicamente. Solo ha pasado eso, así que... Y Odis ha prendido hoja mágica afilada por el camino, andando solo. Básicamente. Ah, ya podemos ir. Vamos a curarnos. Ay, qué malo que el stick esté debajo de los... Tío, es fin natural. El stick arriba siempre. Es lo que es. Cura. Cura a los pokémonos. Y por cierto, el de Dios le ha puesto el traje a Pikachu. Que no está. Ahora mismo no está, se ha ido. En el siguiente le aparecerá. ¿No? Puede ser. En el siguiente puede ser que aparezca. Me he rayado el fondo porque pensaba que no había estado grabando. Y hubiera sido gracioso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero me he rayado, no sé por qué. Vamos. Espera, espera, ahí me enseñó el combo de ti. El combo de ti. Hasta luego. Ah, vale. Hasta luego. Pensaba que se había... No, no, no. ¿Has tenido alguna? Espere. Vale, este. Ah, no. Este te dice... ¿Has oído hablar de Bill? Lo he leído. Me ha llamado la atención. Eh. Me he ido, me he ido. Te has ido. Estaba colocando el mando. Le cuesta, eh. Le cuesta. Ah, está. Ven. Espera, no estoy subido nada. Espere. ¿Qué tecla es? Esta. Es que no tengo nada siguiéndome. Ah, este. No lo hemos puesto. Acá. Es bonito. Me he ido. No, le cuesta. Si. Buenas. Como es que a ti no te sigue nadie... No. Pero sí tenemos alguien de segundo, ¿no? Da igual. Por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. La puerta. Tengo un Meku y me siento niеромis, a ver. Pica. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Has salido? Espera, espera, pues vamos. Que no, que no, es porque hay un agujero. Habla con este. No me digas lo que tengo. Sí, no. Pero bueno, ¿qué es esto de colgarse en jardines a Zenos? Que... ¿yo qué? Yo tan solo pasaba por aquí, como que sospechoso. Habráse visto. Habráse visto. Hasta luego. Adiós. Dale, dale, dale. No, 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 va por tiempo. No, si le das va antes. Creo que se sale aquí. Raticate. Doble fatal. ¿Ya van con Raticate? Sí. Madre mía, no se andan con contemplaciones. Contemplaciones. ¡No! Da igual. Es físico, pero somos firme. Ya, es firme. ¡Pikasha! Vale, no. No ha pasado nada, absolutamente nada. Qué malo que te lo dice, tío. Ahora bien. ¿Hm? Que uso instantáneamente este. Ah, ya. Entonces a lo mejor le doy y se va para arriba un poco. Es que aquí todo tiene botones. Ya. Todo tiene botones aquí. Todos son botones. Es super picaz. Un golpe. Pikasha ha ganado 226 y Odis también. ¿Cuál? Retrusta el tiempo que está perdido. ¿Cuál? Tres. Oye, no se te oye mucho cuando hablas sobre el volumen. Eh... Sí, sí. Ahora sí. No, pero antes no. Bueno, estaba fijando. Sí se escucha. Me acerco un poco al micro y ya está. ¿No? Está bien. Lo siento, lo siento. Aquí tenéis lo que he chorizado. Pero, o sea, no se han dado cuenta de que estaba ahí. Oh, está triste. Está triste. Es cosa perdido. Tengo. 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 ¿Qué hay por aquí? Salir. Va abajo, va abajo, va abajo, va abajo. Por aquí, por aquí. Y para la derecha que había. Por aquí, por aquí, por aquí. Pero para la derecha había algo, ¿no? Eh... Necesitamos corte. Ah. ¡Oh! ¡Eh! ¡Perro, perro, perro, perro! Primer Pokémon de la ruta. Un perro. ¿Qué te lo querís? Te viene para mí. Es grande. Es guagote. Ya. ¡Hostia, puta! Madre mía. Madre mía, tú. O sea, lo hemos capturado tan fuerte que no podremos sacarlo ni a hostia. De la Pokémon, ¿no? Ni a hostia. Ya está Crowlight atrapado. Bien. ¡Vamos bien! 455, ¿sabes de experiencia? ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Víngalo! Bueno, ahora el Cliff Fairy se va al carrer. Pikachu. Han subido todos, tú. Sí. Le tienes que dar tú. Yo no sirvo para nada. Sí, sí, sí. Le estoy dando, deberías que no. Sí. Reducción no será en 6. ¿Por qué coño está aquí siquiera? que le gustaba a dios ahora ponemos al growlite por el cliffhade que le siga a growlite que? pokemon muy amistoso aun asi ladra con fideza cualquiera quien más es un gordote a ver vamos a ponerlo tu sabes lo que mola un growlite shine? no que? que? cual sabes que se puede ir desde por arriba? jugalo para arriba jugalo donde esta el pique ahi pero que me has dado bueno que lo pongas aqui y ahora que lo añadas al equipo quizas por mira tenemos tres chetops y tres bazurillas no y ahora coño espera bueno el momento de no como se hace para que te siga ah no tira te lo voy a poner a ti no no tira para atras ahora pokemon? lo pongo el segundo no growlite lo pongo el segundo ya en principio si te tendria que seguir a ti no no si nada o si jajaja finca y otro vamos a capturar al pique para allá ha tardado tres segundos ala porque se ha ido para el otro lado somos muy somos demasiado buenos uno dos ahora ya esta el poder de la amistad pero sabes porque esto lo cambia? porque como que tu hemos entendido el mando esta y los otros tipos de la amistad ya jajaja también este esta capturado fuerte sabes? uno dos si se escapa es que somos gilipollos pero seguimos siendo gilipollos también aparte ya 414 414 414 415 414 414 415 414 su extraordinaria vitalidad y resistencia le permiten cubrir grandes distancias del territorio que habita en busca de presas wai ese tipo quien un tipo ha fugido Dime. Aparte de hallar a dos. ¡Hala! ¡Está ahí! ¡Sigue! Ah no, es eso. No tiene pinta salvaje. Ah no, sí. Pues vale. ¿Ves? Esto es la guardería. Vamos a ver si se pueden dejar. Venga. Vamos a dejar dos geodudes. Me gustaría que hubiera una cruceta. A ver. Hay una cruceta. Ay dios. Espera. ¿Veis el mando? ¿Veis esto de aquí? Esto es una cruceta. De tres milimetros. De longitud. Es que la cruceta es esto. Es otro mando. No, no dejes ninguno. No va la cruceta. Como quieras. Vale. Vámonos. Vámonos. Pero en principio aquí se tiene que poner. A ver. No lo duda. ¿Qué? La Pokeball. Anda, mira. Está el payaso. Es verdad. Si intentamos bajar no podemos. El té. Falta el té. El té. ¿Pelejamos o qué? No estoy seguro. Parece que por ahí no se puede pasar. No está preparado eso ni nada, ¿sabes? Ya. Hay una Pokeball. Pero sí que podríamos cruzar la vía subterránea hasta Ciudad Carmina. El único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo. ¿Eh? Quieto. No te muevas. ¿Te acabas de desnudar? Ah, vale. Me ha parecido ver algo que brillaba. Ja. Mira. Mira. Tenías esto detrás de la oreja. Se han llegado a un revivir. Si le has un revivir a un Pokémon debilitado, ya tengo eso ahora. Si te doy esto también. No nos vale. Nosotros no revivir. Si muere, muere. Se murió. Se murió. ¿Eh? ¿Y esto no será un ticket barco? Si, te doy. Si, toma. ¿Estás seguro? Mira que voy y bla bla bla, por cierto. Dime. ¡Grande! ¿Qué me dices? Te he dado ese Pokémon... Eh, que en realidad es una persona de... Olvidamos el asunto. Bien. Me voy a adelantar. Si no te importa, nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. ¿El qué? Nada. Coge la vuelta. Eh, Ted. Bien. Ah, Pepe. Más Pepe para España. Hágala. Puedo hacer bromas así porque no me gusta. He cogido lo haces por el gordo. Eh. Lea otra vez, Tanda. Lea otra. Cuando ya ve un Pokémon subido al hombro, me voy a ir a sacar la cola si veo algún objeto cerca. Pero ahí se lo sabíamos. Ya, porque yo lo había leído de este gordito. ¿Cómo que gordito? Hijo de puta. Y aquí hay bastante de suerte. Una persona fuerte. Repelente. Repelente. Wow, no se ve, eh. Ha dicho que casi no se ve nada. Ya. Vea, tú tira por abajo. ¡Objeto! Yo sigo tirando por abajo. Asco. Ya. El cortón. Como está tan oscuro, la gente suele perder cosas en la vía subterránea. Pero si se veía perfectamente. Vamos a ponerte objetos ahí. Aquí sale el... ¿Qué? Meowth. He visto los gordo, lo siento. Superposión. Teníamos que entrenar un poco, eh. Que va. Vamos bien, vamos bien. No me caso. Bueno, hay que ir al barco. Vamos bien, no hace falta. Teníamos que en el nivel real un poco. A ver. Un Growlithe. Un Growlithe. Un Growlithe. Un Growlithe. Un Growlithe. ¿Qué haces? ¿Para eso es un Pokémon 2? ¿Qué he hecho? No. Estaba buscando cuál era el botón. Vale. A ver. Vamos bien de nivel, que no sé qué coño dice. Eh... Está el 25, ¿vale? Sí. 12, 18, 12, 13, 15. Pero somos dos. Da igual. Es un cagao. Tira. Growlithe. ¿Para qué? Para. Esperamos. Somos demasado buenos. Sí, pero ¿qué estoy haciendo? Pero que estudiar. Si te voy a hacer una cabella, ¿no? ¿Qué va a hacer una cabella en un World мяс? Para ll plate啦. Opa de nuevo. Opa de nuevo. Opa de nuevo. Si, as effet. Me estaba arrastrando con el Magno. Aquí... No me he tirado. Yo necesitaba arrastrarme la barba con el poditas. ¡Y retirao! ¡Bien! Es la cinta, es la de... Y te rascas. Mágica es la 14, le quedan 6. Vamos a capturar un pedazo, ¿sí? Para. Si quieres. Vamos a capturar un pedazo. Al hadas. Otro broble, broble. Tú, perro. El perro, el perro. Que me banquea. Lo estás reteniendo. Ahí, ahí, perro, perro. Un broble salva. ¿Tú? ¿Por qué somos tan buenos? Porque es eso que te dice, ¿sabes? Tú tienes que hacer así, yo te voy a hacer así. Yo sí, a punto, pero... ¡Ya! ¡Growly te he atrapado! Ahí va, no está grabando. Eh, te pasó los huevos. Te cortó el huevo, el huevo derecho. No preguntes por qué está en el derecho, ¿eh? No. 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 Es la X. Mira el Jigglypuff. ¿Dónde? Luego. ¿Que lo pones de primero? Ah, primero. Vale. ¿Y quién más? A mí me saldrá mi prepares. A Tefri habría que entrenarlo también. Sí. Un poquito. Aunque contra el líder del gimnasio no va a hacer mucho. Bueno. Ni Magica. O PRT. Vamos a poner PRT. Pesado. Que me da igual. Para cadena, para entrenar. No es para entrenar más que nada. Ya. Por cadena te dan más. Yo creo que vamos bien. De nivel. Ahí me falta algún nivel. Pero bueno. Pentacool. Es que somos dos. Estamos jodidos. No. Estamos jodidos. Ah, no. Yo tengo dos. ¿Tienes siquiera confusión? No. Metele. Casco. Echa. Dormir. Lo voy a dar. ¿Vale? Bien. O sea. Le vamos a quitar un PS. Pero no le está dormido. Sí. Pero no le está dormido. Es decir. ¿Qué? No nada. Está abrigando el tiempo. El tiempo. Nada. Vamos bien, ¿no? Vamos. 15 minutos. Se habría que cambiar. ¡No! En fin. Da igual. Te pregunto. ¿Esto funciona como V? No. Esto funciona como A igual. Me gustaría que esto funcione así como V. Ya, pero no. Dale. Que toca. Cambia. A Pikachu. A Pikachu. A Pikachu, mismamente. O a Nidorina. Mismamente. Mismamente. Total. Es lo mismo. O sea. TORNADO. Vamos a ver el poderío de Battlefield. El poderío de... El Mega Battlefield. ¿Cómo lo haría? De mantequilla gratis. Pero, ya que pusieron... ¿Cómo es? Ya que pusieron a un Megavidrito y me han puesto un Mega Battlefield. ¿Sí o no? Mmm... No. Porque fue una parte... Bueno. Hicieron lo mismo con Pikachu. Iba a decir... Porque forma parte de las típicas mariposas. Entonces... Pero con Pikachu hicieron lo mismo. Mega Pikachu, sí. Y... Y los otros son una mierda. Y Mega Pyro, uno. ¿No? ¿Estamos hablando de lo mismo? No. Me refería a diferentes generaciones. Esta es la mariposa de esta generación. Que la generación ahí suele haber una mariposa. Sí. Por lo mismo. Pero va a ter... Hay... ¿Qué mariposa es Mega? Por eso te lo iba a decir. Si te ponen una Mega, le tendrían que poner a las otras. Pero luego dicen... No. Porque Pidgey... Lo hicieron y pasaron de los otros. Por eso. ¿Ale os molaría un Mega Zarato? Depende. De como lo haga. Estaría tochetado, pero... Depende. Si es un... Si es un mejor... No sé. Porque estás gastando una Mega. Y tienes que tener muchas cosas en cuenta. No. Sucorraya. A ver, quizá le disparo. No le voy a dar... Voy a dar con la A. 1, 2 y, Puff. Vale, Bather Free area ya es útil. ¿No? ¿Canso y corraya? Sí. Es útil. Se podría decir. A por el perrete. ¡A por el perrete! ¡A por el perrete! Ven por cularte. A el perrete. Venga. ¡Tú! Si se va, no me quiere. Anda, mira, me está siguiendo Nidale. Porque ahora sí. Vamos a proliferar. Que no. Tenemos que entrenar. Que vamos bien de nivel, eres un cagado. Nos van a matar a todos. Y vamos a perder con el Mertanok. No, es que no. Tú sabes lo chetao que está. ¡Charmander! ¿Era un combate doble esto? No. Primero sale uno y luego no. ¿Por qué? Porque está hecho así. Oye, esto es un poco de una mierda. ¡Luchar! Psicorrayo. Vale. Freezer Dao. Vale. Freezer Dao. Joder, Psicorrayo. Vaya pedazo de rayo. Ahora ya. ¿Está bien? A ver. ¿Y por qué no me haces? Ascos. ¿Drobolight no será mal? A ver, estoy haciendo un ataque especial con... Bien. Con un Pokémon físico. Ah, físico. Y ese ataque especial es asco, o sea. Ya, ya, ya. Con Ray Charmant. ¿No? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Me gusta. Morral. Pum. Vale. Al carré. Tarararán. Noventa y dos. La dominiera Chiyo ha perdido. Chiyo Basama. ¿Chiyo no es la novia del ese capo? No. Sí. Vale. O luchas contra uno, o luchas contra otro. Bien. ¿Ves? Mira, habla con Mara. ¿Qué te pasa a ti? Hace mucho atrapado en Squirtle, que no presta atención. Ojalá podía encontrar un entrenador con experiencia, 60 o pocos. ¿Ves? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no hay bici en este juego. ¿No hay bici? Bueno, con los Pokémon que te puedes montar. Lo entiendo. ¿Quieres que tus Pokémon descansen? Sí, wey. Sí. Quiero descansar. Quiero dormir. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Montarte en una Serpiente Gigante? ¿Un Nepe Gigante de Roca? ¿O una Bitiglet? Depende. Por autopista no puedes ir para eso. Con Nepe Gigante. Esperamos volver a verte. Vámonos. ¡Vámonos! Vamos a la Sessan. No, no se puede. Vamos a Tiglet y a la Ruta de la Derecha. Este tiene pinta de darte caña. No hay caña. Pues no. ¿No hay caña? Creo que no. Vaya. ¿Y si compramos alguna Super Ball? Pero vamos bien, ¿no? Tenemos 80 Pokémon. Sí, vamos bien. Con la captura doble tampoco hace mucha falta. No, en verdad no. Pero bueno. Era más que nada por si acaso. O sea, era por si acá. Por si acá. ¿Capturamos un Diglet? Sí, también. ¿Qué te pasa a ti? Hombre, claro, son flores. Es una mariposa. He encontrado algo entre las flores, ¿eh? Una bella. No es que tiene una mariposa. Es que hay una mariposa. Te discriminas a la mariposa, ¿no? Sí. Eh. Unos dos entrenadores. ¿Vamos? Buenas, la Ruta 11 tiene dos. ¿Sabes por qué? Porque uno soy yo y el otro también. ¿No? O uno soy yo y el otro también. No sé. No me ha dado tiempo a leer, entonces pues no sé lo que ha dicho. Te lo inventas y está bien. Sí, ¿no? Rata. Una rata. Miau. Miau. Sí, miau. Yo creo que necesitamos un descanso. Y si sacas al perro de aquí, que la rata está al 21. Mira. ¿Qué más da? También. Como si me pudiera hacer algo. Mira este chaval. No. Fuera coñas, eh. Fuera coñas. Fuera coñas. A ver, ¿a quién saco? A Nidorina, que tiene el doble patador. ¿Sabes que yo también tendría que sacar al patador? ¿Por qué? Porque si un triturable ha hecho eso, imagínate un hipercolmillo. ¿Tiene hipercolmillo, señor? Sí. Tiene super dientes. Y hipercolmillo ya lo ofrece, creo. Trituras, nada. Si te estás haciendo triturar, pues... ¡Uy! ¡Uy! Que hay que quitar el Water Free. ¡Uy! Lo quitamos, ¿no? Sí, ahora lo voy a matar. Bueno, en verdad está dormido. Espero que no estés bien. Vamos a confiar en el poder de la suerte, ¿no? ¡Doble patada! Y... Chikoray. Vale, está dormido. Se despertó ataque rápido y... Y Water Free al Carré y me cago en la puta. A ver, ¿tú no te has enterado todavía de que Nidorina es... Más defensa y menos ataque físico? Y que un Rattata a nivel 21 está chetado? Vetele Morisco, vetele Morisco, me va por... Ah, no, me va por físico. Un picotazo venenoso. Vale, pero se está dormido. Ya, dame la patada. Y yo cambio, ¿vale? Cambia, cambia. ¿A quién pongo? ¿A la Pikacha o a a Lodice? A Lodice mismo. A Lodice mismo. No me acordaba que eran 6 Gips. ¿De qué? Los Pokémon estos. O sea, no estoy seguro, ¿eh? Pero, ¿a qué tiene pinta de que sean 6 Gips? Tiene pinta. Por la manera en que aguanta los golpes y tal, o sea... Tiene mucha pinta de que sean 6 Gips, cabrón. A ver, dos de patada... Y yo lucho... Y oscilado. A ver, dos de patada, hijo. Sí, espera. Ahí mato. Ah, te mato, ¿lo oí? No. Vamos bien. Sí, pero no aguanta autogolpes, ¿eh? Le he majo a la de F. Espero que los Apilada lo mate. Va a ser que no. Pues vamos a cambiar. Tú sigue con doble patada y yo cambio. Y ya la mato. A Magic. ¿Me la juego? Uff, dale, dale. ¿Cuánto de centro tienes? Veinte. Ay madre. Ay madre. Te la estás jugando, ¿eh? Me la juego. He sufrido por mi vida, ¿eh? En verdad, o sea... Una coña. Ha sido un cambio arriesgado. Pero era la jugada. Si salía bien, ganábamos. Si no, perdíamos el formate. No, perdí, dale. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Bueno, podemos capturarnos. Podemos, sí, seguimos. Qué fuerte eres. Tengo que ganar menos equipaje. Estos suben los EPS. Todos los EPS más uno. Vaya mierda, ¿no? No podes especializarte en nada. Bueno. Vamos. Más que los EPS. Las estadísticas más uno de todos. O sea, aparte de los EPS. No, no estoy seguro de los EPS. No, no, no. No, no, no. Quita, quita. No estoy seguro de los EPS. Sé que suben todas las estadísticas más uno. Y no sube de nivel. Y... No sé qué mecánica. ¿Qué sale aquí? Aparte de... ... ... ... ... ... Bueno, en verdad es que no sale nada. ¡Hostia! ¡Bien! ¿Qué más da? Bueno, meto yo a Picacho ya. Ni siquiera estos combates son fáciles. ¡Hostia! ¡Wuidi! Es muy más blanco que tengo. Con esta luz, tío, estoy yo. ¡Hostia! Un slow post. Quizás soy como muy blanco por estas barras. Por la luz. Porque te pega la luz entera. ¡Tú! No toques eso ahora. ¡Lucha! Ahí va, espera. Yo me he equivocado. Ya, ya. No sé, es un consejo. Que habrá que hacer para menos... un gifar. A Odish. Yo voy a atacar, claro. Como quieras. Quiero manejar a Picacho desde el medio. No se ha visto en otras teslo. Va a recibir la pared de su vida. Pues la ha quitado un poco ese, ¿no? La peluva de locura, ¿no? Bueno, no sé si le va a dar bien. No le voy a meter pica-turbo porque se ha quitado, ¿sabes? ¡Toma! Ok, me parece correcto. Ahora recibió la paliza de subida. No, la paliza de subida hubiera sido un pica-turbo. Eso ya no es ni una paliza. Esos caeran en un turno. One hit KO. One hit KO, ¿no? 21... Rayo. Rayo. Rayo al 21, lo aprendía. Sin pensar de todo. El juego está chetado. No, más que nada porque esto está cogido de Pokémon amarillo. Pokémon amarillo es rápido que aprendan. Ah, puede ser. No, más que nada. Eh, me coloco aquí. Eh, eh. Oscura. A ver, a ver. Si hablas así no se te oye, se escucha más fuerte la música. Ya, bueno, pero... Pero da igual. ¡Vámonos! ¡Pulo! ¡Coño! Y vos, un Mr. Smile, ¡tú! Creo que mi partida no lo ha encantado. Espera, cállate. Sirve. Eso era un bien. A mí no me engañan. Ya, ya, pero... Nintendo... Nintendo... No, es Gameplay. Espera. Sí. Qué faltita de respeto. Última se mueve como Carlos. ¡Has picado en la cinta! Yo no. ¡Has picado! ¿Dos? Esto no funciona. Quizás hay que compenetrarse aquí. Uno, dos... ¡Ya! Casi. Casi, pero no. Es un casi, pero no. Uno. Dos. Nos hemos quedado así. Buena. Va a ser que no. Este, ¿sabes? Que no hay nada. No. Vámonos. Vámonos. Has hallado cinco Super Balls. Cinco Super Balls. Es verdad. Si solo tienes una Poke Ball y una Super Ball, cuando lanzas dos, ¿qué pasa? No puede lanzar. No tengo ni idea. Coño, otro. Páralo. No lo paro. Yo le hago... A3-0-12. Dos. No, no. Sí. Genial y los dos. Ya está, ya está, ya está. ¡Principio! ¿No? Dos. Tres. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! 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 ¡Demasiado alto! ¡Derribo! Pues, ¿sabes qué te digo? Que quizás sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Es carca torce, ese es el problema. Por eso os digo que hay que capturar pokers para entrenarse. Pero es que lo malo es que se entregan los otros también. Como se os puede dejar en la caja. ¡Qué palo! Me ha llegado por prendidos con la caja, claro que está aquí. A ver. Platica constantemente la pantomima. Tal es su maestría que puede convencer a quien le sirve de la existencia de algo que no es real. O sea, que él no hace pantallas. ¿Cómo que no se manda eso? O sea, él no crea pantallas. Te hace pensar que está ahí. Pero, o sea, hay pantallas a los que estás lejos. Sí, pero no las crea. Te hace pensar que las crea. ¿Estamos aquí? Sí, ¿no? No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Que pillamos un Diglett o qué. Sí, sí. Es increíble. Sí, el túnel lo han capturado. No hemos quedado que era Onix. Vente, 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 vente. Vamos hasta el final del túnel. No, no puedes ir hasta el final del túnel. No. ¿Por qué? Hay un power inbound. Ya. Toma, un genial. Es un churro. Ah, la cobra taca taca. Ya. ¿Funcionará? Sí. Porque la cobra taca taca. Chris Paul. Con los ojos. Ya. La cobra taca taca funciona. El ataque de la cobra taca taca. Tú, fuera con la parte. Espérate. ¿Qué? 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 Tengo una estrategia que se basa en darle a la B un segundo. Tú, apunta. Que con trimar tiempo se escapan. Y ya está. Iba a huir, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué haces todos los huevos? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Y qué dejamos? ¿El S sean para el siguiente? Sí, ¿no? O sea, caímos... ¿En este qué común yo hemos hecho? No hemos hecho nada. El capítulo de evolucionar a Odi. De evolucionar a Odi. De evolucionar a Odi. De evolucionar a Odi. Era todo para evolucionar a Odi. Si es que no confías en mí. No confías en mí. Ahora es cuando lo cierro antes de que salga la evolución. Todo, todo. Fíjate. Si esto sería para hacer lo mío, lo habría hecho. A tocar los huevos huevos. Lo dejo. Bien. Un gloom. Es un bien. Es un genio. Es un genio. Ni me acordaba. O sea, la evolución tiene más impacto. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿no? Ni siquiera. O hablamos con él. Lo siento, pero ahora mismo no se puede pasar. Vale. Vamos, vamos fuera. Vámonos. Eh. Déjalo. Vámonos. Y lo dejamos. Salimos y lo dejamos. Lo dejamos por aquí. Por aquí. ¿Qué capítulo es este? El cinco. Está bien. Está bien, ¿no? Y son las tres. Vamos muy bien de tiempo. Sí. Tú. Despide, Koi. Voy. Adiós.